Le voy a poner una última noticia. Dice, Yolanda Díaz renuncia por ahora a dar la batalla contra la corona y retira una iniciativa. ¿Qué opina usted de que haya miembros del gobierno que directamente estén atacando al jefe del Estado y quieran que desaparezca la monarquía? Bueno, yo creo que claramente es un objetivo del presidente y lo ha sido desde hace mucho tiempo. El devenir del sanchismo cada vez va más hacia una democracia liberal y yo creo que él quiere ser el jefe de Estado. Lo vemos en su comportamiento con el rey, en sus formas y en la forma de dirigir el propio país. No creo que sea una sorpresa el republicanismo, pero es que estamos hablando de que realmente este personaje es capaz de llevar estas cosas. Bueno, que Yolanda Díaz haya anunciado a un punto de su programa o a un punto programático de su partido, creo que en este caso es una niñezad. Lo que hemos visto estos días es que hay una simbiosis total entre PSOE y Smart, bueno, más allá de Smart, figuras que lo dirigen entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. La escenificación de ayer fue bastante ridícula, nos permite ver que hay acuerdo, pero yo me pregunto si en algún momento hubo desacuerdo entre ellos dos. O sea, ese anuncio me parece, bueno, que nos toman a todos por tontos. Y bueno, pues la simbiosis, por puntualizar un dato que me parece destacable, cuando en la rueda de prensa que dieron ayer, lo que ponía en el rótulo del atril era España avanza, que es el lema que ha tenido el PSOE en las anteriores elecciones. Y es donde habló, o sea, es el rótulo con el que habló Yolanda Díaz, al final hay una simbiosis total entre estas dos fuerzas. Y las denuncias a puntos del programa son, pues son inmediades porque van a hacer que sea por tener el poder. Por acabar con la monarquía. Pues querida Carlota, un placer tenerte aquí en El Mundo Rojo, recibe un gran abrazo. Gracias.